¿Qué deseo de los Reyes Magos? Contento es poco, contentísimo. Tenéis una ciudad maravillosa. La gente es súper amable, súper abierta y de verdad que se disfruta mucho con los niños. Hoy es la noche de la ilusión para que todos los niños reciban sus regalos, pero también, ¿qué va a traer los Reyes Magos a Segovia? ¿Cuál es el deseo de los Reyes Magos para la ciudad? Hombre, yo creo que lo más importante es felicidad. Entonces la felicidad se consigue con la convivencia que tenemos que tener muy normal entre todos los segovianos y fuertes.